¡Au! Sigue también de forma estratégica haciendo su tarea Y bueno, esta vez le responde a Tiger Luego de unas acometidas que ya son normales Entre estos dos cubanos Que sucedan prácticamente diariamente Échate primero lo que dice Tiger Y después échate lo que le responde a la ola Que deja ya confirmado Lo que todos nos imaginábamos Si el hombre hubiera salido alcalde Échate esto, échate esto, échate esto ¡Vamos! Mandándome mensaje, viste al Tiger ¡Ay Dios mío! El Tiger mandándome mensaje después de la alcaldía Que yo que sufro por lo que quiero ¿Sabes? La retórica del cocainómano Del heroínómano, ¿verdad? Del drogadicto profundo No, porque yo veo que tú que sufres Que yo que ta, ta, ta Bueno, tú sabes que él habla mierda por doquier Y ahora vio una directa Mira, este es el video Este es el video que me dedica a mí Mira, mira, mira Deja de soñar Deja de soñar Eres lo que eres ¿Qué cosa eres? Un creador de contenido Una cosa es querer hacer algo para ir viendo lo demás Y otra cosa es querer hacer algo que te hace bien y no solo hacerte lo demás Tú te imaginas, mi rey, si a ti te hubiesen dado Ese machete El daño que tú hubies hecho a la humanidad Que tú mismo después tú ibas a hacer como tú ibas a arreglar Esa situación No, no es un problema que nosotros no queremos que tú no lo seas Es que te estás moviendo a sufrir por lo que tú quieres La lógica del cobarde, ¿verdad? Estaban todos escondidos, igual que Alexis Valdés Estaban todos cagados Porque es que todo parecía indicar en las urnas Y ellos lo estaban viendo también El movimiento La intención al voto Y estaban todos enterraditos Desde Paparapín García Hasta el cocaínómano del Tiger Todos pasando por Alexis Valdés Por dueño de las agencias Y por muchos otros Todos estaban aterrados Que yo pudiera salir como alcalde Vamos a hablar aquí, homénico Acá hay una cosa interesante Primeramente, Tiger Nada contra el Tiger Sabroso, pero lo que yo entiendo también lo digo Yo pienso que en la vida Hay que tomar riesgos Hay que tomar riesgos Porque, por ejemplo En el tiempo que Reagan salió De presidente Nadie pensaba que pudiera Hacer hecho Porque Reagan era artista Reagan era actor Reagan era actor Y no era un actor muy bueno Era un actor Y fue Presidente Obama Siendo negro En el país Donde se dice Hay más racismo En el mundo Obama siendo negro Y por los apellidos Y eso Me imagino que sus padres Eran inmigrantes Me imagino Me imagino No quiero aquí pecar De De Como es como que De Ignorante Pero Hijo de inmigrante Llegó a ser presidente De este país A muela Y sacó a vota gente Que nunca habían votado Y te voy a decir más La misma Kamala Que la mente que esté Arriba o abajo En la encuesta Hacerlo de menos En este momento Es la mujer más importante Que tiene el mundo En la política No Estados Unidos El mundo Porque ahora mismo Está guerreando Para ser la Presidenta De El país más poderoso Del mundo Que sigue siendo Estados Unidos Y Kamala Harris Hija De un inmigrante Jamaiquino Oye Escúchame Un inmigrante Jamaiquino Que incluso Perteneció En su momento A la Pantera Negra Oye esto Y de una Inmigrante India India Hija de inmigrante India Que su mamá Era de la India Su abuelo Era de la India Que por cierto Se la trae Era un tipo Bien importante Era en la India Y hizo cosas Que no vienen al caso Ahora Fíjate Una jamaiquina Dijo Un jamaiquino Que es en minoría Y una Persona de la India Que también es en minoría En este país Se ven Se encuentran Se enamoran Comen empanada Y sale Kamala Que hola O sea Que cuando te hablas Ser alcalde de Miami Eso es bobería ¿Entiendes? Eso es bobería Hablando de un tío Jamaiquino Uno de la India Estuvieron un hijo Fue Kamala Kamala se hizo grande En la universidad Porque dicen Que era muy inteligente No se le da mucho La muela Pero inteligente Y mira Yo voy a ser presidente Kamala Dijo Vicepresidenta O sea Que ya en el momento Es algo ya en esta vida Que muchos de nosotros Quizás no lleguemos Ni a mandar en nuestras casas Por lo menos Yo no mando en mi casa O sea Que no 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 es imposible No es imposible Imposible no es Vamos a ir Y tienes razón Tiger Si yo hubiese Conseguido Ser alcalde En la primera vuelta A lo mejor Los reclamos Y las demandas Y todo lo que viene Cambia la realidad Política de Miami Aunque no sea yo El ganador No No demos nada Por sentado Que aquí no hay nada Por sentado todavía Pero si yo hubiese Conseguido El cargo De alcalde Ya hoy No habría vuelos A Cuba Yo te lo garantizo Que ya hoy No habría vuelos A Cuba Con el Oropos Con todo lo que Está ocurriendo Ya no habría vuelos A Cuba Mira Bueno Este hay que pararlo Porque está fuerte Aquí ya Otra Ola Confirma Lo que todos Pensábamos De las subvencionaciones Otra Ola Iba a suspender Los vuelos A Cuba Señores Esto merece Una directa parte Merece una directa parte Porque Otra Ola Él mismo Se la está poniendo Difícil Con tantos anuncios En contra De tantos intereses Que hay en Miami Una directa parte Un programa aparte Lleva esto Pero fíjate Lo que está diciendo aquí Que él se iba Mira Chumbimba Y quien dice Los vuelos Dice Más cosas Por y para allá Candela Vamos Trump Ha hablado De que Elon Musk Lo aconsejó De hacer Una auditoría General Cuando llegue Al gobierno Mira Para que tú veas Que yo no estoy Tan equivocado Ni mi agenda Mi agenda política Era lo descabellado Que los imbéciles Trataron de decir Mira para acá La sugestión De Elon Musk Que me ha dado Su complete Y total Endorsement Es genial Es un hombre Él sabe Lo que está haciendo Él sabe Lo que está haciendo Es muy Muy apreciado I will create A government Efficiency Commission Task With conducting A complete Financial And performance Audit Of the entire Federal government And making Recommendations For drastic Reforms And Elon Because he's Not very busy Has agreed To head That task Force Be interesting If he has The time He'll be A good one To do it But he's Agreed To do it In 2022 Fraud And improper Payments Alone Cost taxpayers An estimated Hundreds Of billions Of dollars As the first Order of business This commission Will develop An action Plan To totally Eliminate Fraud And improper Payments Within six Months Viste Lo de la marihuana Primero Que te lo mostré En el caso De él Está impulsando La despenalización No la legalización Pero el resultado Es el mismo Y ahora también Habla de una auditoría Por consejo Nada más y nada menos Que de Elon Musk Es lo que hay que hacer Para desmantelar La maquinaria De la corrupción Putrefacta Que nos pretende Triturar Hay que entrar Directamente Detectando El delito Y haciendo Que la ley Haga pagar A los delincuentes Claro Aquí Realmente Se está Suscitando Un fenómeno Un fenómeno Que ahí sí te puedo decir Que es inusual Pero Atendiendo Al dicho De que De cualquier Maya Sale un ratón Realmente Creo que Se demuestra Que nada Es imposible Otra ola Se está Convirtiendo En un visionario Porque realmente Se le criticó En uno de sus Puntos de campaña Lo de la Mari Mari Tú sabes Esa que te marea No voy a decir el nombre Para ver si puedo Monetizar un video En mi vida Y Muchas personas Estaban diciendo De que A él No lo habían Endorsado Los republicanos Aparte de que Decían Los Hey No Hey Que si por pájaros Que si por esto Que si por aquello También porque estaba Apoyando La legalización De la Mari Mari Que te marea Tú sabes cuál es Interesante Porque Trump Es verdad Que salió diciendo Que iba a ver Cómo al menos Podía quitarle Las penalizaciones En la Florida A eso Cómo podía ver Cómo se legalizaba O algo así Algo por el estilo Algo a favor De lo que estaba diciendo Otra ola Muy interesante Un youtuber Está marcando Pauta ya En la política Aparte de tener ya Un 12% De ciudadanos Votantes Allí Que puede ser más Allí En Miami 12% De gente Con papeles Ciudadanos No residentes O sea que Si votaron Los residentes Otra ola Puede barrer A cualquiera Porque realmente Estamos hablando De 33 mil ciudadanos Que votaron Por él Que están con él Más lo que sea De ciudadanos Dentro de un par de años Bueno Candela El hecho es que Con la Mari Mari Que te marea Al final Trump le da la razón Y también sabemos Que uno de los puntos De campaña Que siempre Acentuó Que es algo Bien peligroso También Es lo de la auditoría Y demás Y demás Y ahora Trump Oye esto Siguiendo consejos Desde Elon Musk O sea que mira Cuánta gente Están De forma indirecta Dándole la razón Otra ola Porque están Imperando ahora mismo Para hacer Lo que Otra ola Estaba diciendo Hace par de años Ahí están los videos Otra ola O sea que te guste o no Te caiga mal o no Este hombre Anda claro Vaya como si hubiera Si hubiera tragado Una botella De cloro Y ahí hubiera hablado Por esa boca Soltando Está claro Ahí está Dice Trump Que va a meter Auditoría Obviamente Todos los poderosos Van a estar temblando Y eso hace que No sé Los poderosos Que están sucios O algo de eso Apoyen también A la otra candidata Para que no le metan Auditoría O sea que esto Viene caliente Pero Otra ola Se convierte en visionario De verdad Míralo ahí Trump lo apoya Dos veces ahora mismo Lo está apoyando De forma indirecta No que hayan conversado O sea que De esta forma Da todavía más claridad A la idea De Otra ola A menos de los métodos Que use Y de que Te caiga bien O te caiga mal O ten guerra contigo Simplemente Tienes que ir mirando La cosa que el hombre Tiene razón Porque se la están dando Los grandes Vamos a ver Tiger Tú tienes toda la razón Claro que yo habría hecho Un daño tremendo Al establishment Yo habría hecho Un daño tremendo Al descaro comunista En Miami Yo habría hecho Un descaro tremendo A los drogadictos Como tú Claro Yo le habría hecho Un daño tremendo A todos estos delincuentes Como tú Que tendrían que haber Sido deportados ya Claro Claro que tenías Razón de mantener Tu latón con tapa Tú Y muchos que como tú Después Empezaron a sacar La cabecita Pero tranquilos Tranquilos Que desde la oposición Vamos a conseguir Hacer muchas cosas Pero también Vamos a obligar A que los que están En el poder Hagan Lo que tienen que hacer Tú tranquilos Que tú pronto Vas a que tú Estás Definitivamente Sin regreso En el próximo Cierre del verano Yo estoy seguro Que tú vas a ser La próxima estrella Del cierre del verano En Cuba Como este año Como este año Ha sido Bueno Florecita Con el mismo Chor Todos estos días Que dicen que ese Chor Ha agarrado Una moniliasis Tremenda El Chor No Florecita Ella se lo pegó Al Chor Es una Ya, ya, ya Esa está ya No, no, no Eso ya Bueno, mi gente Ahí te lo dejé Ahí te lo dejé Realmente creo que El Dalguien no debería Estarse riendo tanto Porque ahora No está jugando Y ya es una fuerza Física No es red Es física Son 33 mil gente Que son ciudadanas O sea que Se van a hacer más gente ciudadana Que van a ir apoyando La idea de este hombre Y te voy a decir más Hay gente que le caiga bien O le caiga mal Otra hora Se van a integrar A la fila De esta corriente Anticomunista Que ya es una realidad En Miami Y que ojalá Se disemine Por todos Estados Unidos Porque aquí hay mucha gente Que son comunistas románticos O sea hay gente Que defienden quizá El régimen cubano Digo de la gente Que no sean cubanas Que son extranjeros Y quizá por la muela Que le han dado O porque han visto a Fidel Con una foto Con los negros En Harlem Esto y aquello Piensan que esa talla Es sabrosa Y no es sabrosa Vete un mes Para Centro Habana Sin luz Sin agua Y sin comida Para que no se los puede Tú me digas Que es lo que tú Estás defendiendo Ok Entonces mucha gente Van a ir para esta fila Aunque le caiga mal El mensajero Van a estar de acuerdo Con el mensaje Porque si Hay que acabar Con la plaga Que es inminente Que está aquí Adentro Si te gusta tanto aquello Si tú defiendes aquello Si estás entera Con aquello Sea Conciso y firme Con usted mismo Y vayas a vivir Con aquellos Que hacen aquí Bueno nada Te quiero con locura Gracias por ver el video Gracias por ver el video